El Auditorio Nacional es un centro cultural en la Ciudad de México. Se trata del principal recinto de espectáculos de este país y uno de los más importantes en el mundo según diversos medios especializados. Se encuentra sobre la avenida Paseo de la Reforma y la calle Arquímedes, en frente de la zona hotelera de la Colonia Polanco, a un costado del Campo Marte y muy cerca de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro. Lo construyeron en los años 1950 y remodelaron entre 1988 y 1991 Teodoro González de León y Abranza Bludowsky. El Auditorio acoge una amplia variedad de géneros musicales, eventos de danza, ballet y funciones de cine y ópera. Se construyó en 1952 por órdenes del presidente Miguel Alemán para eventos secuestres. Su construcción se concluyó en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines, con un cambio en su uso, ahora destinado como Auditorio Municipal. De ese edificio solo se conserva el graderío de los dos primeros pisos. En el vestíbulo del Auditorio se realizan eventos y ferias. Tiene una vitrina con objetos de interés dejados por quienes ahí se han presentado. Dentro están las culturas, escenario 750 de Vicente Rojo y el mural escultórico Teorema Inmóvil de Manuel Felguerez. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.